Son 25 las instituciones pertenecientes al CRUCH y 8 privadas las que forman este grupo que da el sí a sus estudiantes mediante un proceso único que tiene a la PSU como su principal herramienta. Pero ahora serían más, ya que el Consejo de Rectores definió los criterios para que otras universidades privadas se sumen a su sistema único de admisión. Es una respuesta que da el Consejo de Rectores en función de algunas solicitudes que habían planteado las universidades desde hace algún tiempo. Algunas estaban bastante inquietas porque el Consejo de Rectores había decidido no ingresar más después del grupo que ingresó inicialmente. Los requisitos para las nuevas casas de estudio que ingresen al sistema son idénticos a los usados en la ley corta de gratuidad, más otros adicionales. Es decir, que hayan obtenido una acreditación por un mínimo de cuatro años, que sus controladores sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, que las universidades respeten íntegramente las normas y procedimientos del sistema único de admisión y por último que su misión y visión institucional sean compatibles con los principios del proceso. Entre las instituciones que mostraron interés por ingresar están la Universidad Autónoma de Chile, la Católica Silva Enríquez y la Universidad San Sebastián. Es un sistema que simplifica el proceso de admisión. Yo había enviado una carta al propio Consejo de Rectores insistiendo en que deseamos ser incorporados al sistema único de admisión. Así que esperamos no tener problemas. Sin embargo, hay otras que quedarían fuera, como la Universidad Central, la que está acreditada solo por tres años. Su rector cree que el requisito de los cuatro años genera una discriminación, tomando en cuenta que en 2016 se suman las dos nuevas universidades estatales aún no acreditadas, Aysen y Rancagua, y que el sistema ya cuenta con instituciones que tienen menos años de lo exigido. Ahora, ¿no es cierto?, entrarían al sistema único de admisión dos universidades nuevas que no están acreditadas. Más, ¿no es cierto?, las tres o dos o tres universidades del CRUJ que tienen tres años igual que nosotros. Y lo vamos a evaluar en la comunidad universitaria de presentar un recurso de protección. Es obvio que en el año que se inició este proceso de inclusión de instituciones, fue una oferta incluso más abierta, digamos, sin mayores condiciones. Y bueno, los que decidieron en ese momento entraron y no les podemos decir que se salgan, digamos. La idea es que las solicitudes para ingresar al sistema se presenten antes del 25 de abril y las aceptadas se den a conocer durante la primera semana de mayo, ya que el proceso de admisión parte durante ese mes, cuando las instituciones deben mandar la información sobre sus carreras y ponderaciones. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.